No me acuerdo cuando fue el año pasado, a principio de año estábamos acá con la gente de Escarela que me pidieron una capacitación para su equipo yo le decía, ¿y vos qué te dedicas? Soy tractorista y si solamente manejás un tractor lo único que haces es poner el grupo en marcha y acelerar, nada más pero no tiene que ser así no son tractoristas ustedes el tractor es una herramienta, el mixer es una herramienta ustedes son alimentadores de rodeo y eso lleva un proceso y si el proceso falla se identifica como que falla el operario pero el operario es una parte del proceso y si el operario no salta una luz de alarma o no me tira un aviso y me dice me está pasando tal o cual cosa el proceso falla y empezamos a tener falla silente ¿qué es una falla silente? falla que se repite día a día y que permanece en el anonimato y nos hace perder un chorro de guita pero un chorro de plata y es ahí donde nosotros nos empezamos a quejar y empezamos a desesperarnos empezamos a mirar el precio empezamos a mirar una cosa, otra y nos miramos para adentro eso es lo bueno de las crisis que nos ayudan a mirar para adentro a mirar todo nuestro proceso y analizarlo yo lo que traté de hacer es tratar de comentarles un montón de cosas que deberíamos ver en el día a día y tratar de protocolizarlo o ponerlo por escrito para el día que me distraje por lo menos acordarme y además para hacerme la vida más fácil porque hay un punto que nosotros nos olvidamos que nosotros somos seres humanos no somos malos pero como pretendemos ser los mejores nadie tiene la vocación de sacarme de mi lugar y darme un reemplazo y a lo mejor a mí lo que más me gusta hacer no es dar de comer a lo mejor lo que a mí más me gusta hacer por ejemplo es inseminar no sé, lo que quieran y cómo me va a sacar el encargado o el dueño del campo del puesto alimentador para ponerme de inseminador si yo soy un excelente alimentador no voy a desvestir un santo para vestir al otro entonces vamos a ver un par de cosas que a lo mejor nos faciliten un poco la vida ¿cuáles son los fundamentos de todo esto? principalmente tengan en cuenta que del total de pérdidas que ocurre en el proceso de silaje más o menos el 40% ocurre en el proceso de extracción y suministro ese calor que les decía Horacio que había dentro de un comedero por ejemplo alguien lo paga averiguan ustedes sobre todo acá en el sur de la provincia de Buenos Aires interesante cuánto cuesta el gas yo viví 3 años en Tandil como dijo un loco en Tandil este año en verano cayó Marte porque hay un día de verano todo el resto hace frío todo el año y yo me acordaba lo que pagaba de gas ahí bueno y por qué para tratar esto un poquito más calentito y por qué sale tan cara la energía y por qué tengo que perder tanta energía ese calor se paga ese calor es dinero ese calor es falta de productividad y cuáles son los factores más influyentes uno de ellos es el dimensionamiento del silo yo necesito tener una relación entre la cantidad de animales y los kilos que come un animal y eso tiene que tener relación con la cantidad de silo que yo saco por día ya lo vamos a ver esto en una tablita cuál es el grado de compactación y de materia seca que tiene un silo muchas veces los silos que son más secos que se hacen con más cantidad de materia seca tienden a tener una fermentación un poco más demogada en vez de tener tanto olor para identificarlo fácil y agradablemente a sidra, whisky, a fermento a una fermentación láctica tiene mucho más olor a vinagre eso quiere decir que hay una fermentación acética y la fermentación acética es más ineficiente en el aspecto fermentativo del consumo de energía pero también es necesaria la fermentación acética ¿por qué? porque el vinagre es un conservante si no, no podríamos hacer picle, por ejemplo y si es un conservante es bueno tener un poco de fermentación acética porque me demora el deterioro que tiene el silaje en su fase aeróbica que es cuando yo lo abro un poco de fermentación acética es muy bueno es muy bueno un poco no toda la fermentación acética ¿está claro? y los hilos más secos tienden a tener una fermentación más acética pero muchas veces si yo lo tengo seco y no lo tengo bien compactado se airea mucho más rápido lo que quiere decir que se calienta más rápido y el nivel de pérdida tiende a ser mayor